La provincia de Artemisa no baja la guardia en las acciones de prevención y enfrentamiento a la COVID-19, territorio que clasifica como el de mayor tasa de incidencia del país. Las pesquisas se intensifican en cada jornada en Bauta y Playa Baracoa, municipio que sigue en cuarentena y con tendencia a la disminución de casos positivos. Igual estrategia se aplica en el último evento de transmisión local y aún activo en la empresa de construcción y montaje de Mariel, localidad que mantiene 15 manzanas con restricción de movimiento, al residir en ellas personas positivas a la pandemia y contactos infestados con vínculos con la entidad constructora. Artemisa, al cierre de este reporte, registraba 242 personas positivas al nuevo coronavirus, con 110 altas clínicas y 37 epidemiológicas. El Consejo de Defensa Provincial en Artemisa refuerza las medidas e incrementa el número de las capacidades en los centros de aislamiento del territorio para la vigilancia epidemiológica a los contactos que requieran ser ingresados. Desde Artemisa, Alexander Socio y José Luis Guía, Sistema Informativo de la República.